Y el famoso Se llama El nuevo ranchito poblano Y cabrón al chavón Soñamos Mania 97 El famoso gaspil El que ya se deshació Su hermosa cuente La pequeña Yami Braña te viene Pilotito Junior RDC Los pijos la margona Mania 97 Esta noche La hermosa casita Para vos amores Leo Como su amor Mateo Ya te suscribiste al rado de los barrios Choco jugoso Para la hermosa brita aquí Con la tóxica más tóxica La famosa harina Chicharrín Sonido Solito Sentimiento topi chulo, famosos nenes, mercado monjero Alizar noventa y siete Para todos caselar, ambas, a la goza irá La mamá es un robo, a niña de pequeña jilena Con el hielo de sabor, las bellas dones y la Y la, esa noche, para se va Impresionante La segunda ampliación Brian TV Mercado por hielos Producción es grillo Es el ratón Cibernético 4 o 5 Diseños pareja Las gatitas, poces, chapagos, la plaza Salón Pelucha, peluches de guerra Chocos traviesos Siempre Y al famoso Mania 97 Lucas 13 Y siempre con la mania La famosa rock Siempre mania La famosa grita Toma este tristito Encara Tica Para el famoso Cuymi Chica Pan y su amor la bella Dami Para el chulo treinta el pecho de la cara Para mi linda Gessy, su amor al marcito de la vaca Dien y más veces, Saifuri, a mi segunda ampliación El famoso Juega los perros del mar Para el Spice, la mafia de Anarco El famoso Jasper, es el mi chamaco El que ya se desnació Y su hermosa Wendy Pequeña Yami Brandon Ryan TV Pilotitos Junior Somori Valle y Jero de C Los Pigos la Magocha Para Carpete y Siderite De regreso al barrio Mañana Venda y Siam Ventilio Somor Juanita Desde el barrio de los monos del alto Para el Lobo y el Gachito Pacha Chocorro en la mano Pinotera El Pinotera El Pinotera ¡Tiene en la cara! ¡RPC! ¡Mi Lotito Josh Momio! ¡Los siglos! Tiene con la pan El impresionante Omar Rojas 97